el micro nuevo quiere que no lo voy a agarrar a otras cosas que le tenemos que contar pero yo como yo como dije cada quien de ustedes la mujer tiene que ponerle el alto a él cuando él quiera sobrepasar holanda abrazando algo mire el señor lo siento mucho pero a mí me va a respetar ese no le va a ir mal así de fácil porque armando te pega pero como ya y la confianza que nosotros tenemos lo que a mí no me gustó sinceramente eso sí no me gustó yo puedo ser muy relajito eso con todo pero eso sí no me gustó porque es como una falta de respeto cierto uno anda bromeando no es como falta de respeto es falta de respeto llegaba yo iba bien al suave y llega y me hace así me hace así y yo con giovanni le dije a usted que le pasa y que usted que le pasa que crees que yo le ando dando el chance o algo así no me dijo no se la chivió vaya lo dejé así me molestó y todavía se lo dije parece que a las bichas y entonces después veníamos de grabar serie yo venía en la moto y llega o sea yo venía en la moto y ya sabes y 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 imagínese que imagínese usted que yo voy a permitir que así alguien esté adentro de la sede y obviamente no sinceramente eso sí no me gustó lo que es absolutamente nada y 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 entonces llega y me dice este dice la elisa me dijo que si podemos ocupar tu bolsón me dijo para porque va a ocupar porque el niño se va a ir de la casa con una mochila machiba dijo porque es para ser y después me dicen de que de que sacó mi short de que yo en la mochila y se fue al baño pero cómo saben que volverlo no puedo leerlo pintarlo pues y yo como si delante de mí es otra cosa hija yo le digo por eso que le dije hace rato de la a usted no le dice nada porque usted quizá le tiene miedo para nosotros no sé si se acuerda usted pero la vez que una vez que nosotros fuimos al cine y que él andaba detrás de usted y toda la cosa y vengo yo y se acuerda que le usé le dije a usted y no era aburrido giovanni le dije yo a usted no me acuerdo de qué fue lo que usted me respondió no no parece que no me dijo usted así y diciendo si quizás no se ha dado cuenta de cómo en realidad a mí me da así como como media lástima porque digo yo tal vez no es así así y pues sí pero ya que anda como un poco de lástima ustedes han salido hay uno bien quiere venir por ejemplo a traer una soda o algo como viene una persona que quiera que sea humilde y que tenga la intención de que de verdad quiere trabajar y en tu país tampoco y cuando no entra un ándalo más y que ahorita nada nada solo paseando se paseando se le dio giovanni sabe que le usted mejor vaya a editarle porque eso urge más porque editó varias series pero no lo hizo y que aquí vamos a trabajar no no sé ahí puso el mensaje de ellos y sin el cual va a venir me pero tengo que estar aquí medio a las 9 quería venir nombre yo las 8 le dije yo porque cuando no fuimos a colombia justamente él se había quedado ahí todo para con computadora nueva y todo para editar va y que cree cuando vengo acá que me contaron de que él en el día para arriba para abajo camarada que cuando el chile iba a hacer algo de los carros el primero que estaba zampado en el carro ajá que cuando puedo ir a algún lado también con pollo le pegaba y le preguntaba a un venido usted que no edita pues no yo la noche en el día y cuando yo viene lo que en dos tres días hubiera hecho lo hizo en los quince dietas ya le faltaba una imagen o sea no tenía casi nada pues era poco lo que tenía pendiente de hacer estaba bien o sea que la noche pero cuando viene yo le faltaba una todavía y me sale no es que tiene problemas de audio pero hay que evitarlo es como un niño cuando uno les compra un juguete y que más emocionado pues la serie que le dejó cama este maestro y en dos días primero tiene que ir a poner su autoridad el diablo tiene hija el diablo te da miedo va a decir jonathan dijo que aquí no quiere candado así así todos al cuarto pues no al cuarto al cuarto es y no es para iban y esta es la dime no voy a hablar con él voy a decir que es la última oportunidad que ya me contaron todo la falta de respeto hasta la bicha a la niña a todos y que a la primera que me digan a contar ante entonces llega aquí y ni modo tiene que irse para su tierra es que es que hijo si no es así como el 100 pues o sea si sabe pero si es que exactamente a lo que me refiero a que ustedes digan hable no se queden con esa acá y jonathan no va a decir nada lo que sea usted si no se da cuenta pero usted piensa que es que me da la lástima no es que no es que yo piense no es que me da como lastimita pues es que es una lástima por eso es muy bien así como que delincuente y solo porque le da lástima delincuente usted lo va a dejar porque si usted le sigue permitiendo eso él va a seguir abusando entonces ustedes quieren que ya hasta aquí llegue yo no sé usted tiene una última palabra no ustedes que quieren pues vaya ustedes son la que yo no sé yo no siento que debería de usted hablar con él y no es lo que estoy diciendo pues porque yo no le voy a decir mire si está porque todos tenemos la oportunidad como a todos los demás le ha dado la oportunidad de trabajar aquí lo bueno lo bueno que hasta ahorita han sido nomás este falta de respeto pero digamos que verbales algo así o sea ya el beso en la hueva ya es pasarse pues pero a lo mejor se confunde porque miran los vídeos y no porque bien bien como fue la cosa iba bien y llegó digamos y llegó y me agarró así y todavía como insinuándome y don giovanni cálmese le dije así es cierto que yo molesto y todo pero tampoco usted va a venir a faltarme el respeto de esa forma y le entonces yo bien no porque a mí sí me molestó sinceramente ninguno de estos bichos llega y abosivo